La petición del preso latino John Ramírez este martes ante el Supremo de Estados Unidos abre el debate sobre los derechos religiosos de los condenados a la pena de muerte. El sujeto ha pedido la presencia de su consejero espiritual, Dan Moore, pastor de la II Iglesia Bautista en Corpus Christi, quien lo ha visitado durante más de cuatro años en prisión. Sin embargo, esta petición obligará al máximo tribunal estadounidense a decidir si respeta los derechos religiosos de los condenados a muerte, incluso ante la posibilidad de que se multipliquen las solicitudes similares, que podría retrasar o hacer más engorrosas las ejecuciones. Durante una audiencia, los nueve magistrados del Supremo de mayoría conservadora escucharon los argumentos de la defensa de Ramírez, cuya ejecución fue suspendida el pasado 8 de septiembre, mientras se estudia su petición, así como los del Departamento de Justicia y del Estado de Texas, donde varios presos han seguido los pasos de Ramírez en las últimas semanas y han solicitado tener presentes a sus consejeros religiosos, lo que ha provocado que sus ejecuciones se aplacen.